al equipo que nos grave a lo mejor querido Paco, querido público consentidor esta es la forma en la que las élites están intentando enterrar de una vez por todas al preenrede les están dando atole con el dedo y les están diciendo sí, 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 vamos a permitir que ustedes continúen representándonos cuando en la realidad bueno, van a buscar esa representación por otra vía la de alguien que no está tan quemado a pesar de que tiene ya sus buenos escándalos y que es el equivalente de Xochitl Galvez pero en cuanto a Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano, me refiero a Samuel García, pero a lo mejor esta es la forma en la que ellos buscan deshacerse de una vez por todas del preenrede con alguien como Xochitl Galvez que no sé cómo es que la traición al subconsciente pero también este fin de semana hizo planteamientos muy extraños sobre el PRI primero dijo en una pues en un errorcillo que casi se le sale que hay pristas que ella no soporta como Manuel Barlet y como Ali y ahí se quedó se equivocó vamos con este primer momento donde creo que es el 007 tenga cuidado es el 007 no me voy a poner otro porque este tiene que ser el 007 a ver si es el que tiene don David primero le invitaría a Manuel Barlet jamás amigo de él nunca ni a Ali ni a pero mi verdad es que tengo un catarro así me así me sale la risa ahí le escuchamos claramente como dice ni a Ali luego si se le salió me parece que el día siguiente habló de esos muy malos pristas con los que no trabajaría pero en un evento con el PRI o sea es que eso es lo más triste de todo teniendo a pristas ahí que hicieron unas caras de haga de cuenta que alguien se echó la peor de las flatulencias así hicieron la cara estos cuates perdón que sea tan escatológico pero hicieron una cara como que alguien se echó uno pero 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 loroso loroso viene nada más hay muy malos pristas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o como ahora el ex gobernador Hidalgo Fayad que pues ahí se habla de una estafa siniestra de dos mil millones de pesos en Hidalgo y a poco el gobernador no sabía nada pero como lo premian con una embajada pues ya este traicionó al estado a sus principios entonces tenemos una bola de oportunistas que están en un momento y brincan para otro entonces yo yo estoy contenta con esta alianza y yo aquí también quiero aclarar porque ha habido malos entendidos créanme que yo tengo un enorme respeto por el presidente del PRI estoy contenta de ir con el PRI con Alejandro Moreno hemos coincidido en sacar adelante me da mucha risa de verdad es involuntaria ya lo he visto muchas veces que lo veo me carcajeo honestamente porque acaba de ver usted un video si editado la primer parte en la que Xochitl Galvez habla muy mal de Alito Moreno y de otros líderes del PRI cortea y ahí le dicen la edición para que usted le adelanten un poquitito que usted vea como justo después en un momentititititititito sale a hablar muy bien de Alito Moreno que está pasando en la mente de Xochitl Galvez de verdad que hay en la mente de Xochitl Galvez que pedo bueno pues obviamente se quejaron los PRIistas hubo llantos lloriqueos y tuvo que salir Xochitl Galvez a decir no que ella es muy amiga de Alito y que le ofrece disculpas bueno primero que bueno que me haces esa pregunta por supuesto que si hablé con Alito bueno el día de ayer ofrecí una disculpa me encanta yo si quiero decirlo estoy orgullosa de caminar con el lo digo sinceramente lo digo convencida lo digo que lo que nos une en este proyecto es muy importante nos une esos temas de los que les he hablado el agua la inseguridad el tema del campo que lo tiene tan preocupada y la verdad de las cosas es que yo reconozco en Alito un hombre valiente echado para adelante a pesar de la persecución que tuvo no dejó el frente a Grupo México porque toda la intención era que no hubiera esa alianza que hoy están viendo aquí porque esa alianza sí que los tiene preocupados en Palacio Nacional es un hombre ordenado trabajador y vamos construyendo una profunda amistad aparte estamos hablando le dice ordenada y trabajadora al más el hombre más círico y